¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro vídeo para Marblex. Y bien chicos, vamos a comentar sobre el próximo juego que va a lanzar Marblex en su ecosistema, este ya 10 de junio, que no queda nada, llamado Pocket Girls RPG. Este juego es pues básicamente un hitle, lo cual quiere decir que vas a poder seguir teniendo mejoras a pesar de no estar conectado dentro del juego. ¿Y a qué hora se lanza este juego? Pues aproximadamente a las 8 de la mañana, horario UTC. No te puedo confirmar la hora exacta de este juego, ya que no nos la han dado aún, simplemente te estoy dando una hora aproximada, ya que hay un evento relacionado y entiendo que empezará a la misma hora que ese evento, que es precisamente 8 de la mañana, horario UTC. Y bueno, este juego ya se ha anunciado hace un tanto de tiempo y se ha realizado pues un evento con respecto a ello, que de hecho está activo a día de hoy. Realmente quedan 9 días para poder participar en este evento, en el cual vas a conseguir, simplemente por participar, 10.000 diamantes. Y para esto tendrás que entrar al enlace que te dejaré en la descripción de este vídeo, además donde tendrás información sobre este otro evento, llamado Marblex Gran Festa, donde realmente hay tres partes. Esta de Pocket Girls, que incluye a la página que te mostré anteriormente, luego lo del segundo aniversario de Ni No Kuni, y la tercera parte, que esta es la importante, llamado Marblex Gran Festa, que empieza el 9 de mayo. Es muy probable que cuando veas este vídeo, esto ya haya empezado. Además, si participaste en este evento de Pocket Girls de forma temprana, lo más probable es que hayas podido reclamar este NFT de Marblex Gran Festa, que muy posiblemente se vaya a poder utilizar en este próximo evento que viene, y que empiece el 9 de mayo. Y la verdad, déjame decirte que Marblex no decepciona cuando hace eventos relacionados con NFTs, ya que se pueden vender por un valor razonablemente alto. Y bueno, volviendo al lío, vamos a comentar lo poco que sabemos, y es que se trata de un juego de lucha, en modo idle, y que básicamente trata de un supervillano llamado AAA, que le borra los recuerdos a un grupo de chicas, que en principio son las heroínas, y con eso consigue conquistar el mundo. Sin embargo, a una de ellas no pudo borrarle los recuerdos, y es esta chica la que reúne a su grupo para volver a luchar con este villano llamado AAA. Y bueno, vamos a comentar lo importante, que es básicamente la tokenomía, y cómo participar en el campeonato o torneo mundial de lucha. Si nos vamos para la parte de la tokenomía, vamos a explicar esto, que es mucho más visual. Tenemos tres tipos de recursos en el juego, que son el oro, los diamantes, y los puntos de clasificatoria. Recuerda que estos diamantes los puedes conseguir en el evento que te comenté anteriormente, unos 10.000 diamantes para cada uno de los participantes. Y estos diamantes también se pueden conseguir con misiones, y los puedes utilizar para invocar equipo, habilidades y compañeros. Luego también tenemos el oro del juego, que lo podemos conseguir haciendo combates, participando y jugando. Este oro lo vamos a poder utilizar para mejorar las estadísticas, entiendo de cada uno de los personajes. Y luego tenemos los puntos de clasificatoria, que los vas a conseguir sí o sí, no hay otra forma de hacerlo en el campeonato mundial de lucha. Estos puntos los vas a poder utilizar en la tienda de puntos, donde vas a poder intercambiar posiblemente por oro, por diamantes, o por cualquier otro objeto que pueda servir a tus personajes. Para participar en este torneo o campeonato mundial de lucha, vas a necesitar esta llave. Y esta llave la vas a tener que comprar básicamente haciendo uso de tu billetera. Para eso vas a necesitar el nuevo token GMBXL, del cual ya hablamos en un vídeo anterior. Y todo esto se va a hacer en la página de MBX Station, que te voy a mostrar en unos momentos. Y bueno, que sepas que el ratio inicial de intercambio va a ser de 5 a 1. Básicamente serían 5 GMBXL, o lo que es lo equivalente a 5 MBX por llave. Luego por aquí tenemos los premios del campeonato. Y como puedes ver, el primer puesto se lleva 300 llaves, del segundo al tercero 150, del cuarto al décimo 75 llaves cada uno, del 11 al 30, 45 llaves, del 31 al 50, 30 llaves cada uno, y del 51 al 100, 15 llaves cada uno. Y en principio, hasta este ranking es donde vas a poder obtener beneficios. ¿Por qué? Porque básicamente a partir del puesto 101 hasta el 500, vas a poder obtener solo una llave que te va a servir para volver a participar en estos campeonatos. Y ojo, hasta donde recuerdo, estos premios se dan de forma semanal. Y si nos vamos a esta otra parte de la documentación, podemos ver algo más acerca del torneo o campeonato mundial de pelea. Y bueno, como podemos ver, esto se hace en la página de MBX Station, que es la que tengo aquí. De momento solo aparece MetaWare My City, pero en su momento, dentro de dos días aproximadamente, aparecerá lo de Pocket Girls Idlib. Tendrás que pinchar ahí, bueno, previamente tendrás que conectar tu billetera de Marblex, ojo, no de Metamask, sino de Marblex, y luego tendrás que iniciar sesión o vincular tu cuenta del juego. ¿Cómo se hace eso? Te voy a mostrar con MetaWare My City. Si pincha un MetaWare My City después de haber iniciado sesión, me va a salir esto de vincular billetera de Marblex e iniciar sesión dentro del juego. Y para esto sí o sí, vas a tener que iniciar sesión con una cuenta de NetMarvel. Si no la tienes porque no has jugado previamente a otro juego de NetMarvel, no pasa nada. Te vas a Google y escribes NetMarvel New Account. Y con esto te vienes aquí al segundo enlace, o el que diga Sign Up. Después de pinchar ahí, pues pones la dirección de correo a la cual quieres asociar la cuenta de NetMarvel, una contraseña, aceptas la privacidad, siguiente, y bueno, terminas de crear tu cuenta. Y esa sería la cuenta con la que en principio vas a iniciar sesión, reclamar el código del cupón que te van a dar por participar en este evento, y demás. Después de que hayas hecho eso, pues ya podrás ver esta otra parte, en la cual vas a intercambiar, pues tokens GMBXL, por la llave que te permite participar en el torneo. Recuerda que el precio de cada una de estas llaves, tanto si la quieres vender, como si la quieres comprar, depende del precio del mercado. Y después de haber comprado pues esas llaves, te vas al juego, que como puedes ver, tiene una apariencia de los juegos arcades de antaño, pero jugada en un teléfono móvil. Vas a tener que ir a este icono de la copa, y luego darle entrar a esta parte del torneo. Como puedes ver, te va a costar una llave entrar, y básicamente consiste en llegar lo más lejos posible. Cuanto más lejos llegues, más puntos vas a tener, y esos puntos los vas a poder utilizar, en la tienda de puntos del juego, donde podrás intercambiar tanto por diamantes, oro, o algunas otras cosillas para mejorar tus personajes. Y luego pues si los quieres vender, porque quieres obtener GMBXL, pues tendrías que hacer el paso inverso, entrando a Marvel X Station, conectando la cuenta de juego, y seleccionando primero pues las llaves, para convertirlo así a GMBXL. Y bueno chicos, básicamente hasta aquí iría el vídeo de hoy. Este juego pues tiene una temática un tanto retro, y la verdad me está interesando bastante, el tema de entrar a la clasificatoria, y conseguir más de una llave, porque básicamente es ahí donde está el beneficio. A partir del puesto 100 en adelante, ya tienes beneficio, y te aseguras estar participando, en los campeonatos de las próximas semanas. Y si te ha gustado el vídeo, regálame un like, déjate cualquier duda que tengas en la caja de comentarios, recuerda siempre hacer tu propia valoración de los proyectos, ya que los puntos de inicio o de salida, no son los mismos que los míos, y por tanto los beneficios o las pérdidas, pueden variar y bastante. Te dejo un abrazo, cuídate mucho, hasta pronto, chao.